Y estamos. Bueno, muy buenos días, muy buenos días para todos. La segunda versión de Cinéticos, de miércoles de Cinéticos de este año. Y es que cada 15 días estamos teniendo esa posibilidad de poder conversar con personas que tienen mucha experiencia en el mundo de emprendimiento, que tienen conocimiento, que representan instituciones que dinamizan y trabajan por el ecosistema emprendedor, en este caso nariñense, pero también a nivel nacional. Y este espacio un poco lo hemos habilitado para todos ustedes, como la posibilidad de llevar contenido de alto valor para todos los emprendedores nariñenses y no nariñenses. Esto está abierto para todo el país y es una posibilidad también para darnos a conocer. Les hablo también la posibilidad y la opción de cualquier tema, contenido que quisieran tener en estos espacios. Pues por favor, levante de la mano, díganos que nosotros estaremos súper atentos como a poder responder a esas necesidades, a esas inquietudes que quisieran tener en los espacios de miércoles de Cinéticos. Y creo que para no alargar mucho más la presentación, quiero primero agradecer a Gelber Moranes, un emprendedor que viene con un montón de experiencia en términos de emprendimiento, de la creación y gestión de emprendimientos digitales, sociales y arte digital. Ha trabajado en la formulación de proyectos para convocatorios nacionales e internacionales, asesor en implementación tecnológica y lidera equipos de desarrollo en tecnología de comunicación y marketing digital. Se ha desempeñado como conferencista, como docente e investigador de diferentes áreas relacionadas a temas de innovación, emprendimiento y desarrollo tecnológico. Y actualmente ocupa el cargo de director ejecutivo para Parques of Nariño. Y es el presidente del clúster TIC, Conexur TIC, de la implementación tecnológica y la inclusión digital para el fomento del emprendimiento regional. Seguramente vamos a hablar y vamos a conocer un poquito de Parques of, pero Parques of es de esas instituciones que han marcado de buena manera el ecosistema emprendedor y digital en el país desde hace varios años. Y de verdad es un gusto que hayas acertado esta invitación, Helbert. Y bueno, bienvenido a Miércoles de Cinéticos. Hola Gustavo, muchas gracias por la presentación. Veo muchas caras conocidas, a Javier, a Ivita, bueno, varios emprendedores que hemos tenido la posibilidad de conocerlos de manera personal y obviamente pues muy emocionado de poder compartir con ustedes, de poder charlar, tener una conversación cercana durante estos minutos y obviamente poder compartir un poco de mi experiencia. No sé Gustavo, si hay algo más o arranco compartiendo pantalla, ¿cómo tienes definido el espacio? Ya puedes arrancar compartiendo pantalla, sin problema. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces hoy vengo a hablarles de un tema muy importante a todos ustedes, este tema de lo que está haciendo la transformación digital dentro de nuestras empresas, cómo los emprendedores debemos asumir este reto y también esta gran oportunidad de utilizar o potenciar nuestras empresas o nuestros negocios a partir de la transformación digital. Y también vamos a ir explorando, como parte de este proceso también, siempre me gusta hacerlo algo práctico, algo participativo. Voy a estar preguntándoles, por eso los invito a que abran sus micrófonos, los que participen, los que no puedan de esa manera me puedan escribir por el chat, porque obviamente ese feedback que yo reciba de ustedes me va a servir muchísimo para ir dirigiendo la conversación un poco a lo que ustedes requieren, necesitan y sería oportuno compartirles. Entonces, primero vamos a hablar de ese gran término que es la transformación digital y luego nos vamos a ir como adentrando en el uso de esas herramientas de inteligencia artificial para emprendedores. Bueno, como ya me presento Gustavo, mi nombre es Helbert Morán Silva, soy ingeniero de sistemas, soy candidato a Magister en Transformación Digital y bueno, he tenido casi 22 años de experiencia en este tema de la industria digital, entonces ha sido realmente un camino lleno de retos, de dificultades, de cosas muy bonitas de aprendizaje, porque digamos que acá en el departamento no es tan fácil dar saltos o ayudar más bien a que se conciba ese tema de la industria digital de otra forma, entonces ha sido también un camino lleno de cosas. Entonces, lo primero es analizar este tema que les comentaba, la transformación digital y aquí quiero referirme, y ustedes pueden ir leyendo, pero yo principalmente voy a hacerles comentarios frente a lo que es este tema de la transformación digital, principalmente para que podamos comprenderla de una manera más directa y obviamente comenzar a entender este tema de una manera más directa. Yo creo que tengo un feedback. Hola, buenos días, ¿con quién hablo? ¿Aló? ¿Me escuchan? Marisol, ¿nos escuchas? Sí, hay un micrófono abierto, pero creo que es el de Marisol. Hola Marisol, creo que ya no nos escucha a nosotros. Emma, buenos días. Buenos días. Bueno, voy a silenciar los micrófonos, ¿les parece? Para poder que todos me escuchen. Listo. Y no tengamos interrupciones. Listo. Entonces he silenciado los micrófonos para que podamos estar más tranquilos, para que obviamente nos escuchemos entre todos. Voy a estar aquí muy pendientes del chat, pero si en algún momento necesitan preguntar algo o eso, sientas en la confianza y en la tranquilidad de preguntar, de decirme y con todo el gusto pues estaré ahí súper pendiente. Bueno, lo primero entonces es hablar de lo que les decía, de la transformación digital. Y la transformación digital es ese proceso que se viene desarrollando hace varios años. No es nuevo. La transformación digital no pasó ahorita. Es un proceso que venimos desarrollando o venimos viviendo hace muchos años las empresas. que obviamente dependiendo de la naturaleza de la empresa, dependiendo de la naturaleza del emprendimiento que estamos desarrollando, pues el sector en el cual nos movemos se ha transformado de una manera más rápida ciertos sectores que otra. Por ejemplo, el sector de la salud, que es un sector que por la cantidad de información, por la cantidad de procesos, por toda la responsabilidad que tiene, pues tuvo que afrontar este tema de la transformación digital con muchísima mayor rapidez, por ejemplo, que el sector agropecuario, por poner un ejemplo. Entonces, obviamente, este tema de la transformación digital va a variar de acuerdo a lo que sea nuestro emprendimiento. Eso no quiere decir que tenga que pasar siempre lo mismo, sino que precisamente lo que tenemos que pensar es cómo nuestro modelo de negocio, cómo nuestra oportunidad que le ofrecemos al mercado de desarrollar un proceso, sea en un servicio, sea en un producto, comenzamos a transformarlo en este tema de lo que es la transformación digital. Entonces, como ustedes han podido leer ahí en pantalla, la transformación digital no solamente es la implementación tecnológica, va mucho más allá de que coloquemos un ERP, que es este sistema para poder manejar las finanzas, o que tengamos un CRM, o que tengamos una fanpage o redes sociales donde podamos compartirle a la gente lo que nosotros trabajamos. La transformación digital implica es que todos los que estamos en la empresa, no solo ustedes como propietarios de su emprendimiento, de su empresa, sino que todas las personas que están trabajando dentro de esta organización cambien de mentalidad e implementen una cultura de transformación y una cultura digital dentro de sus empresas. Esa transformación que la transformación digital está buscando es primero que entendamos que debemos empatizar con el cambio, que vivimos en una dinámica mundial, una dinámica local que es muy cambiante. Miren lo que tenemos que, lo que hemos afrontado más bien los nariñenses durante los últimos años, yo creo que llevamos más de cuatro años con cierres parciales de la vía panamericana. Eso ha sido un fenómeno recurrente, que los paros indígenas, que luego el estallido social, ahora que el derrumbe de la vía en Rosas, bueno, sin número de cosas, que siempre nos han colocado un reto gigante frente a cómo conectarnos. Eso es algo que nosotros no podemos controlar. Entonces, vivimos en un mundo donde hay muchísimas variables que nosotros no podemos controlar. Y precisamente esas variables que no podemos controlar son las que nos llaman a que nuestro proyecto de emprendimiento, nuestro proyecto empresarial, tiene que empatizar con el cambio. Tenemos que adaptarnos. ¿Cuáles son los empresarios, los emprendedores que sacan a flote sus ideas, los que empatizan con el cambio, los que se transforman día a día, los que entienden qué es lo que sus clientes, lo que las personas que adquieren su producto o su servicio han comprendido del valor que ustedes les están ofreciendo y obviamente convierten ese producto, ese servicio en un bien que les facilita el bienestar a esa empresa o a esa persona. Entonces, obviamente, primero hay que aceptar que vivimos en un mundo con tanta dificultad, con tanta transformación, con tantos cambios. Y luego viene el tema de cómo nosotros, implementando un proceso de transformación digital en nuestra empresa, nos volvemos muy flexibles frente a cómo hacemos las cosas. Entonces, la transformación digital también trae consigo que nuestras ideas, ojo a esto, nuestras ideas de negocio, el modelo, cómo operamos, se transforme totalmente. Porque obviamente, si mis clientes, si yo, no sé, voy a inventarme algo, si soy una empresa que requiere mucho de gasolina y sé que hay dificultades con la gasolina por estos cierres de la vía, entonces, tengo que fácilmente entender, empatizar con el cambio, comprender que voy a seguir teniendo ese tipo de dificultades y voy a tener que pensar en otro tipo de cambios que yo pueda hacer en mi idea de negocio, en mi modelo, precisamente para poder sobrevivir. En eso viene todo el tema de innovación tecnológica, o sea que cuando nosotros como empresarios nos enfrentamos a una situación como esta, donde obviamente nos toca adaptarnos, nos toca modificar un poco nuestro funcionamiento, eso nos exige, obviamente, que hagamos un proceso de innovación, que comencemos a pensar cuáles son esas problemáticas, de qué manera esas problemáticas impactan el desarrollo, la operación, la logística de mi negocio, y obviamente comenzar a buscar soluciones innovadoras, disruptivas, que permitan que yo aborde esa solución de una manera distinta. Por otra parte, también nos implica pues que comencemos a entender que esa transformación son cambios en varios sentidos, primero en el tema de la operación, cómo hacemos las cosas, a veces nos pasa y no sé si les pasa a ustedes, pero nos sentimos como en una zona de confort, o sea nos gusta cómo funciona nuestra empresa y cuando pase eso, cuando ustedes se sientan a gusto, que todo va marchando muy bien, comiencen a preocuparse un poco, porque eso significa que están entrando en una zona de confort que no es muy adecuada y que obviamente si seguimos tan cómodos, pues algo nos puede sorprender, entonces lo mejor es comenzar a identificar de qué manera pulimos, o sea siempre los empresarios, los emprendedores, tenemos que estar pensando en cómo modificamos nuestra operación para optimizarla, para mejorar los tiempos, para mejorar la calidad. Si nos sentimos muy cómodos, es porque algo está pasando, porque no es correcto que siempre esté todo como tan simple, digámoslo así, y es preciso que comencemos a hacer las cosas de una manera diferente. ¿Vale? Lo otro es también trabajar en la cultura organizacional, y eso significa también transformar un poco la relación que tenemos con nuestros colaboradores, con nuestros equipos de trabajo, que nuestros equipos de trabajo no solamente son esos colaboradores directos, sino también nuestra red de proveedores, nuestra red de amigos, incluso que en ocasiones, pues nos ayudan en ciertos procesos de la empresa. Entonces, la transformación digital también invita a que nosotros, los empresarios, los emprendedores, también modifiquemos esa cultura organizacional. Y ahí viene algo también supremamente importante, y es que también nos invita a que transformemos la manera como atendemos a los clientes. Hoy en día, todo el mundo hablamos de atender a los clientes por múltiples canales, por WhatsApp, por redes sociales, por llamada telefónica, uno a uno, todo este tipo de cosas. Y eso no es solamente por el auge de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, del internet. Eso realmente es porque hemos hecho un proceso de empatía con los clientes y hemos puesto en el centro de nuestra operación a nuestro cliente. Y poner en el centro de la operación al cliente significa que la atención, la manera como respondemos sus mensajes, la celeridad en la que damos una información a nuestros clientes, pues obviamente nos obliga a hacer un proceso totalmente más rápido, con mejores métodos de comunicación, con métodos un poco más fáciles. Y ahí también viene reorganizar las estrategias. Nosotros como empresarios a veces nos hace falta también eso, como pensar de qué manera vamos a llegar a nuestros clientes, cómo vamos a ir consolidando nuestros negocios, cuál va a ser esa estrategia o ese embudo de ventas que vamos a utilizar para que los prospectos, esas personas que están interesadas en comprarnos, pues realmente tomen la decisión y tengan un buen llamado a la acción que los invita a adquirir mi producto o mi servicio. ¿Cuál va a ser ese valor agregado, esa propuesta de valor que yo le voy a entregar que permita realmente que él tome la decisión? Y obviamente, pues eso modifica totalmente nuestros procesos y nada de eso es posible si no aprovechamos lo digital. Y lo digital, pues viene a apoyar todo este tema de la transformación digital que les he venido comentando, porque precisamente lo digital nos entrega unos facilitadores. O sea, si yo como empresario, ustedes como emprendedores, si Javier, si Aida, si Lucy, Marisol que están aquí conectados, quieren comenzar a tener una transformación digital de su empresa, pues tienen que trabajar e implementar algunos facilitadores de la cultura digital en su emprendimiento. ¿Cuál es el primero? Bueno, son seis. Aquí los voy a dejar para que ustedes los tengan. El primero es el enfoque colaborativo, el segundo son las decisiones basadas en los datos, utilizando la información, o sea, empresas o emprendimientos data driving, así se denomina. También centrarnos en la experiencia al cliente, trabajar muchísimo los procesos de innovación, de búsqueda de soluciones a esos inconvenientes que se nos presentan. También la agilidad con la cual desarrollamos las cosas y por último el conocimiento y despliegue en lo digital. Entonces, ahora voy a ir enfocándome en cada uno de ellos precisamente para que podamos profundizar un poco. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de nosotros trabajamos en un enfoque colaborativo? Estamos en un mundo que se ha transformado tanto que nos obliga a eso, nos obliga precisamente a que ya no pensemos solamente en nuestras empresas, en nuestras compañías, sino que pensemos en un enfoque mucho más amplio, mucho más colaborativo, en entender que nuestros clientes no son simplemente compradores, sino que también tenemos una relación de corresponsabilidad con ellos que nos obliga a mejorar muchas cosas en esos procesos de comunicación que podemos establecer con ellos. Entonces, el enfoque colaborativo va primero en desarrollar una comunicación fluida con nuestros clientes, el desarrollar unas herramientas de trabajo compartida también con nuestro equipo de trabajo, por qué no decirlo, con nuestros aliados estratégicos, nuestros stakeholders, y obviamente evitar las islas de trabajo y generar ambientes de trabajo, perdón, ameno a pesar de la presión. Entonces, si ustedes en sus empresas trabajan en un enfoque colaborativo donde sus diferentes colaboradores desarrollen ese proceso de apoyarse entre ellos, de no trabajar cada quien por su lado, pues obviamente van a desarrollar un potencial muy grande. Y eso no es posible si no utilizamos herramientas digitales o va a ser un poquito más difícil si lo hacemos así. Ahora, si somos emprendedores solos, pues obviamente el enfoque colaborativo es con nuestros aliados, es con nuestros clientes, porque en ocasiones evitamos o no realizamos lo más importante y es preguntarle a nuestro cliente el feedback que tiene sobre nuestro producto, nuestro servicio, y ahí hay una oportunidad gigantesca de poder crecer y ofrecer cada día algo distinto. El otro elemento supremamente importante son las decisiones data driving. Aquí la tecnología sufre un papel importantísimo, aquí definitivamente lo que vamos a mirar más adelante les va a servir también cómo nosotros podemos implementar o utilizando los datos que tenemos en nuestra organización o nuestro emprendimiento podemos tomar decisiones basadas en los datos. Hoy en día herramientas, hay muchísimas herramientas también gratuitas que nos permiten implementar esta tecnología de cuadros de mando donde podamos ver esos datos que se están generando en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos y comenzar a tomar decisiones frente a qué debemos adquirir, qué debemos hacer y obviamente eso nos invite o nos lleve a que se mitiguen las dificultades que podríamos tener. Díganos doña Aura Mora Aura ¿me escucha? Tiene la manito levantada doña Aura Hola hola Doña Aura ¿me escucha? Creo que no bajo la mano listo entonces bueno las decisiones Doña Aura ¿me escucha? Bueno está levantando la mano chóquela no mentira bueno listo voy a proseguir porque no la escucho doña Aura no sé si de pronto tiene el micrófono no está bien configurado porque solamente veo que la manito la levanta pero no alcanzo a escucharla si gusta por favor escríbame por el chat porque estoy leyendo en este momento el chat si tengo acceso y podría mirar lo que usted quiere opinar entonces tranquila si gusta puede escribirme y yo doy respuesta a la pregunta que tenga porque no la escucho no sé si soy yo el único que no la puede escuchar entonces las decisiones del data driving y lo que les estaba comentando hay herramientas supremamente buenas hay una que es de google que se llama google locker studio que es una herramienta que precisamente nos permite desarrollar estos componentes de los dashboard de información y poder hacer una analítica de los datos poder identificar cuál es el producto que más se mueve cuáles son los productos que más están buscando nuestros clientes y obviamente a partir de esa data comenzar a identificar cuándo tengo que hacer pedidos a mis proveedores de qué manera puedo escoger esos productos que tienen mayor rotación cuáles son los productos que definitivamente no se están vendiendo para no volverlos a solicitar entonces las decisiones basadas en los datos es comenzar a extraer esa información hacer análisis de esa información y fortalecer nuestras estrategias a través de esa analítica que podemos hacer entonces las organizaciones tenemos que basarnos en datos concretos verificables al máximo posible que podamos coger esa estadística esa información esa data y precisamente nos brinde información que sea veraz oportuna y que nos permita tomar decisiones de manera estratégica el otro tema que me parece importante y miren que yo soy así como este señor que está ahí en la foto soy orejóncísimo y me encanta ser orejón porque eso me ha permitido escuchar mucho a los clientes escuchar mucho a las comunidades a los beneficiarios que tenemos en nuestros diferentes programas y obviamente comenzar a atender a ellos significa el que podamos orientar nuestras estrategias con eso que nuestros clientes nos están dando como información valiosa cuando un cliente te está sugiriendo algo te está generando algún tipo de feedback precisamente lo que te está haciendo es un aporte gigantesco a tu empresa hay muchos emprendedores y muchos empresarios y eso me pasó a mí hace algunos años y es que no me gustaba que mis clientes me hicieran críticas yo de alguna manera también me ponían incluso un poco prevenido entonces una de las enseñanzas y una de las cosas que hemos entendido de este tema de entender de estar trabajando centrados en la experiencia del cliente ha sido el que tenemos que de una manera empática aceptar el feedback como una recomendación que nos puede ayudar a hacer crecer entonces cuando uno centra la experiencia del cliente y comienza a construir a entender mejor a nuestros clientes hacer un buyer persona que es ese cliente ideal esa persona quien adquiere nuestros productos y comenzamos a identificar sus miedos los problemas que está enfrentando y comenzamos a solucionar o hacer propuestas de valor que nuestros productos y nuestros servicios les resuelva esos dolores esas necesidades que tiene el cliente obviamente se vuelve una una vía de comunicación supremamente interesante precisamente para que el cliente se vuelva fiel nos adquiera nuestros productos y nuestros servicios y obviamente exista lo más importante que debemos buscar cada uno de los emprendedores con nuestros clientes y es la recompra si nosotros conseguimos clientes nuevos es importantísimo pero lo más importante es la recompra porque ahí es donde precisamente vamos a medir si fuimos capaces de sostener a nuestro cliente de que el cliente valorara nuestra propuesta de valor y lo que estamos haciendo por ello el otro punto que les comentaba de esas seis elementos básicos es el tema de la innovación y la innovación pues en nuestras vidas tiene que estar casi que participando en todo ¿cierto? y entonces nosotros como emprendedores tenemos que siempre estar analizando si nuestro producto o nuestro servicio requiere fortalecerse cuáles son esas nuevas maneras de generar valor a la gente cómo utilizamos las nuevas tecnologías de la información para ser mucho más veloces mucho más rápidos por aquí Fabio Jiménez me dice que les explique lo del feedback y cómo hacerlo muchas gracias Fabio y ahí lo que yo me estaba refiriendo lo que los estaba invitando es a que siempre cuando ustedes van a centrar el proceso de su empresa en una en centrarse en la experiencia del cliente es escuchar las críticas que tienen los clientes escuchar esas no conformidades los feedback son las no conformidades es lo que el cliente no le gusta de nuestro producto nuestro servicio por ejemplo precisamente anoche me paso y esto aquí es un tema anecdótico hicimos un pedido de un arroz con pollo delicioso de un restaurante de aquí de pasto siempre lo pedimos en mi casa y es un es un producto no va a decir la marca pero es un producto pues que siempre nos había gustado bastante pero ayer pasó algo curioso y es que el arroz y las papas no estaban de la misma manera que siempre nos llega el pedido entonces el feedback es comunicarse con ellos yo como cliente entonces mira paso esto no me siento conforme con ese arroz y esas papas como me enviaron cómo pueden reaccionar las empresas primero no me importa no te hago caso ni te respondo que fue lo que suele ocurrir a quien de ustedes no les ha pasado ya segundo es escuchar esa no conformidad del cliente atender esa no conformidad utilizarla incluso para mejorar para mirar en cocina para analizar para estudiar qué fue lo que ocurrió y obviamente a partir de eso pues tener una propuesta de mejora ¿listo? incluso proponerle al cliente no mire no se preocupe el día de mañana si usted vuelve a hacer el pedido pues voy a estar muy pendiente yo personalmente como jefe de cocina ¿listo? entonces cómo hacer el feedback es estarle preguntando a nuestros clientes en ocasiones y gracias Fabio por esa pregunta nosotros simplemente vendemos mandamos nuestro producto y nunca sabemos si el producto estuvo bien si le llegó a tiempo si nuestro cliente quedó satisfecho entonces el feedback o conseguir que nuestro cliente nos opine un poco es también utilizar tecnologías de la información que más adelante les voy a mostrar para que ustedes también puedan recibir esas retroalimentaciones que los clientes tienen la tecnología en sí misma no es buena si nosotros no tenemos una estrategia un plan para que utilizar tecnología por eso en un principio les estoy mostrando como todo este tema de justificación para poder analizar por qué vamos a utilizar la tecnología para un proceso como pues empresarial que realmente nos fortalezca como iniciativa bueno entonces les estábamos hablando retomando no sé Fabio si estuvo bien ahí el comentario si quedó más clarito si fue así entonces espero por ahí tu feedback también ¿listo? bueno en el tema de la innovación como les decía tenemos que comenzar a trabajar muy rápidamente en generar valor innovador en nuestras empresas como a partir de que nosotros desarrollemos facilitemos trabajemos en hacer algo nuevo en la empresa vamos a ser siempre importantes y vigentes para nuestros clientes las empresas que no innovan pierden esa vigencia en sus clientes y eso realmente es complicado porque imagínense si nosotros dejamos de transformarnos dejamos de ser innovadores nos volvemos incluso una marca aburrida ¿cierto? una marca que no hace algo distinto que no le aporta valor a mí como usuario como cliente entonces para trascender para ser siempre importantes para nuestros clientes tenemos tenemos que pasar de ser solamente creativos y tener chispazos interesantes para entregarle a nuestros clientes a ser innovadores reales realmente innovadores y tener una curva siempre de estar transformando mejorando y desarrollando digamos un proceso bastante importante para nuestros procesos empresariales el otro tema que les comentaba ahí importante es el tema de la agilidad nosotros como empresarios a veces somos un poco lentos en tomar decisiones incluso a veces en decirle yo no quiero más trabajar con cierto cliente que es como complicado que siempre es como un peso que tenemos encima la agilidad también significa el tener en simplificar nuestros procesos no deben ser nuestros procesos complejos para generar un buen resultado de hecho tienen que ser muy simples para que el resultado sea el mejor lo otro es empoderar a nuestro a nuestros colaboradores y nosotros trabajamos en el empoderamiento pues generamos una cultura digital y obviamente una cultura ágil si utilizamos las nuevas tecnologías de la información pues sin duda hay más esta inteligencia artificial y las herramientas que les voy a mostrar pues obviamente vamos a ser ágiles porque vamos a estar tomando decisiones de la manera más adecuada y lo otro es el tema de la flexibilidad nosotros ser ágiles no es decirles que deben ser flexibles en todas las tareas o sea si tenemos que ser ágiles en hacer las cosas pero no cambiar todo porque también en ocasiones los clientes o al interior del equipo de trabajo se puede presentar excesos que generen que luego pues todo el proceso que tenemos en la empresa se complique un poco el otro elemento importante que tenemos que trabajar es sobre el conocimiento y el despliegue digital y aquí es importante saber las herramientas con las que contamos y aquí pues como yo no sé si algunos miraron un gatito que se llamaba Félix el Gato si se acuerdan de Félix el Gato y Félix el Gato era una caricatura que era un gatito que andaba con un bolso y en el bolso sacaba un jet sacaba un destornillador lo que sea entonces los emprendedores tenemos que ser como Félix el Gato y tenemos que comenzar a entender que tenemos una maletica que es nuestro cerebro que tiene muchísimo conocimiento y que debemos comenzar a aprender de temas digitales para desplegar ese tema digital dentro de nuestros emprendimientos y dentro de nuestras iniciativas entonces ahí es importante saber y hacer un inventario ¿con qué información con qué herramientas contamos y cómo esas herramientas le apuntan a la generación de valor a nuestro cliente hoy les voy a mostrar varias de ellas varias herramientas que les pueden servir pero tienen que pensar cómo esas herramientas les van a contribuir en la estrategia que ustedes puedan desarrollar con sus proyectos de emprendimiento lo otro también es si sabemos cómo aprovecharlas al máximo o si necesitamos ir profundizando hoy les voy a mostrar algunas va a ser un un paseo muy rápido pero obviamente ustedes tienen que ir profundizando entre más profundicemos más cacharriemos como decimos con las tecnologías más expertos nos volvemos y ahí pues podemos hacer las cosas mejor y por último pues también mirar si lo estamos haciendo si estamos haciendo un despliegue digital ¿no? de esta manera pues quiero hablarles de un caso siempre cuando uno pone como ejemplo un caso real que pasó frente a estos temas del cambio de cultura frente a este tema de la cultura digital de la transformación digital pues como que los empresarios nos ponemos más a tono en lo que tenemos que hacer yo les hago una pregunta para que me respondan por el chat o para que me respondan si quieren prender su micrófono también si alguien conoce cuáles fueron las causas de la caída de Nokia no sé si ustedes se acuerdan los que somos un poquito de la época de la de de ¿cómo se llamaba? la generación X o o por los que tienen un poquito más de años si se acuerdan de los teléfonos Nokia ¿alguien se acuerda de los teléfonos Nokia? por ahí dijeron que sí las flechitas todavía hay muchas flechitas Nokia que son buenísimas ¿cierto? Fabio también me está respondiendo que si se acuerda ¿alguien más se acuerda? todavía hay las flechitas ¿cierto? entonces los teléfonos Nokia por ahí doña Marialina también me comenta que si se acuerda y pues realmente Nokia ya no es la empresa que fue hace mucho tiempo por ahí me colocan que los mejores celulares que se crearon y que la empresa no innovó exactamente Jake fue así y Andrea me dice se quedaron con los mismos modelos de celulares y se demoraron en innovar excelente y hoy vamos a ver ese estudio de caso falta de innovación me dice Durbis exactamente lo que significó lo que significó la transformación digital en la industria de la telefonía móvil que obviamente generó problemas claro Linda si gustas puedes prender tu micrófono hola muy buenos días ¿cómo están? muy bien gracias lo que sé es que una de las caídas de Nokia se produjo por la falta de la falta de competencia feroz la decisión es estratégica y errónea de la compañía como de sus decisiones estratégicas si me escucha la escucho perfectamente Linda y tiene toda la razón así es por lo menos en la parte de innovación de Nokia no pudo adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos y así mismo perdió como que ese poder y ese liderazgo en el mercado telefónico ¿no? debido a esa parte de innovación de los productos de Nokia muchas gracias Linda y todo lo que ustedes han venido comentando por el chat y todo tienen toda la razón yo aquí les voy a comentar un poquito perdón un segundito les voy a comentar un poco precisamente sobre ese estudio de caso que como bien lo ha dicho Linda pues es así hace algunos años Nokia era líder en el mercado sus principales competidores eran Motorola Ericsson Elky estaban consolidados en el mercado y estaban centrados en sacar un buen producto un teléfono que sea compacto que sea duradero que tengan excelente calidad estaban en un mercado que era maduro que era un mercado 100% tradicional y donde la competencia se hacía por segmentación de mercados y por calidad coste esa era en ese momento como la realidad en la que estaba Nokia trabajando y funcionando y luego pasaron unos años y el líder de mercado se estaban compitiendo entre Apple y Samsung sus competidores empresas totalmente distintas que no tenían que ver nada con las telco que son las empresas de telecomunicaciones llegó Google que es un buscador imagínense llegó Microsoft a competir dentro de ese mercado Ericsson se fue quedando afuera Motorola fue comprada por otra compañía y comenzaron a surgir empresas emergentes que hoy en día son muy fuertes como Huawei BenQ y obviamente los competidores ya no se centraron en el producto sino que se centraron en el software y el ecosistema alrededor del equipo los mercados se comenzaron a crecer bastante ya ese mercado maduro estático que tenían en su momento fue en crecimiento y el smartphone desplazó el voice phone el teléfono de antes se llamaba voice phone solamente podíamos hablar cierto el smartphone ya son los teléfonos inteligentes los celulares que tenemos hoy por hoy que obviamente son cámaras son computadoras podemos jugar podemos hacer de todo que en ese momento los de Ericsson perdón los de Nokia no nos permitían realizar comenzaron a salir mercados emergentes nuevas oportunidades de negocio y la competencia ya comenzó a darse en cuanto a los servicios que estaban alrededor del celular y en cuanto al diseño miren un poquito de cifras como estaba en junio del 2007 Nokia manejaba el 35.2% del mercado de celulares el segundo era Motorola con el 19 y el tercero Samsung en ninguna de esas gráficas ustedes ven ni Apple ni otras marcas que hoy en día son muy conocidas de hecho Apple vendía computadores no tenía que ver absolutamente nada con los celulares miren esta fotografía como cambió en mayo del 2013 en mayo del 2013 fue la fecha en la que se cayó el negocio de Nokia Nokia fue rebasada fue superada por Apple perdón con el 25.1% luego Nokia con el 24.7% y Samsung el 22.1% ya si sumamos a Apple y a Samsung pues ya le estaban duplicando el mercado que tenía Nokia entonces lo que ustedes han dicho es cierto cuando uno como emprendedor como empresario está trabajando en su idea de negocio tiene que entender que no se puede casar con la idea sino que tiene que estarla modificando y tiene que estarla creciendo y tiene que ir utilizando la tecnología para que precisamente la idea de negocio se vaya fortaleciendo y vaya haciendo cosas distintas miren lo que pasaba en el momento que más ventas tuvo Nokia cuando llegó a la parte superior de su curva fue cuando comenzó el nacimiento de Apple con sus iPhone ahí fue donde arrancó y miren que llegó un momento donde lo alcanzó cuando Nokia alcanzó el punto de 35.000 millones de dólares de ventas en el 2008 ahí lo alcanzó y luego lo superó y obviamente comenzó la caída de Nokia porque no tomó esas decisiones como todos ustedes lo mencionaban entonces ¿qué quiere decir esto? pues que tenemos unos retos nosotros como empresarios al desarrollar una estrategia digital en nuestra empresa y esos retos están primero orientados hacia el tema de la implantación de nueva cultura digital recuerden no solamente es instalar un software no solamente esa obra Helberg nos va a mostrar estas tecnologías y ya vamos a poder desarrollar un poco más nuestra empresa en el tema digital eso pues sí lo vamos a poder hacer pero sin duda lo más importante es la cultura digital que nosotros tengamos esa disciplina de estar utilizando esas tecnologías y obviamente que nuestro equipo de trabajo también lo haga lo otro también es importante que seamos dedicados en la planeación y más en la implantación porque a veces somos muy fuertes en aprender nuevas tecnologías pero no en dedicarnos a planear cómo voy a utilizar el Facebook para llegar a mis clientes cómo voy a utilizar el WhatsApp para hacerlo y ser muy dedicados en la implantación de esas herramientas tecnológicas entonces aquí hay unas claves que yo creo que todos lo hemos vivido no hay poca motivación en el equipo de trabajo hay resistencia al cambio la versión cortoplacista que nos pasa mucho a los empresarios queremos comenzar a vender por Facebook al siguiente día y eso no pasa de un día para otro toca tener disciplina por lo menos dos, tres meses de ir contribuyendo generando cosas una buena comunidad precisamente para que las personas comiencen a comprar nuestros productos a reconocernos como autoridad y obviamente a generar ese proceso la falta de conocimientos técnicos y estratégicos también hacen que se profundice la resistencia al cambio las estructuras obsoletas cuando nuestras empresas funcionan de una manera muy compleja muy anticuada obviamente eso hay que cambiarlo hay que modernizar nuestras empresas y también cuando los recursos son escasos para el tema digital todas las cosas en lo digital requieren una inversión de recursos hay muchos servicios gratuitos pero si uno ya quiere algo un poco más profesional un poco más desarrollado pues toca invertir un poquito y eso nos invita a que entendamos algo que es el enfoque en los habilitadores digitales cuando nosotros comenzamos un proceso de trabajo de innovación dentro de nuestras organizaciones y trabajando también esa innovación en torno a la transformación digital de nuestras empresas tenemos que lo primero que tenemos que trabajar es la estrategia ese es el primer habilitador digital que debemos implementar y la estrategia es como modificamos entender de qué manera vamos a cambiar nuestra empresa los paradigmas competitivos en nuestro entorno empresarial entonces si soy una empresa de gastronomía ¿qué va a ser lo diferente que voy a hacer? hoy en día ya eso ya no es tan tan innovador pero yo no sé si usted recuerda hace algunos años no existían restaurantes que que por un pago pues tengan no sé uno pueda comer lo que uno quisiera así son los rodicios se llaman así son restaurantes donde uno paga 80 mil pesos aquí en paso ayuno y obviamente uno va y come toda la carne asada que quiera la que le alcance no puede llevar solo es la que uno pueda comer ahí en el restaurante entonces eso en su momento fue bastante innovador bastante interesante entonces tenemos que comenzar a identificar cómo ese paradigma competitivo ese entorno empresarial lo puedo modificar y cuál va a ser mi estrategia y modificar mi estrategia pues me pone varios retos que son bastante interesantes lo otro es el tema de la innovación y cuando hablamos de innovación hablamos de esa innovación como vector de cambio y crecimiento que es lo que vamos a hacer para crecer como empresa para crecer como emprendimiento y que esas decisiones que tomemos de resolver las problemáticas de avanzar en procesos pues obviamente nos vayan entregando valor y cambios lo otro es la tecnología claro que sí Mavis yo les se las entrego al equipo que organizó la conversación y obviamente ellos les enviarán la presentación como les decía otro habilitador digital importante es la tecnología ahí es donde obviamente nos va a marcar ese desarrollo del ecosistema empresarial que queremos trabajar y por último las operaciones que son todos esos elementos claves de transformación digital que vamos a hacer ya no vamos a recibir los pedidos por teléfono porque eso toma mucho tiempo porque nos está haciendo que la gente llame y el teléfono está ocupado entonces pues obviamente se pierde un cliente que tenía ya las ganas de comprar pero llamó y la línea está ocupada entonces no nos podemos permitir esas cosas y para eso está el tema de transformar nuestras operaciones la manera como trabajamos y como hacemos las cosas entonces ahora les voy a socializar algunas herramientas clave en este tema de inteligencia artificial aquí me dice Fabio Jiménez Gelber en el caso de ser proveedor de empresas cómo se aplicaría la innovación con ese tipo de clientes si quieres Fabio puedes prender tu micrófono como contarme un poquito que hace tu empresa para poderte dar como algún feedback y alguna recomendación puedes prenderlo hola Gelber buenos días si me escuchas si lo que pasa es que yo tengo mi empresa es elaboración de publicidad señal ética y y algunos display en acrílico toda la línea de acrílico entonces tengo proveedores o sea soy de un staff de proveedores en esas empresas entonces ellos hacen a través del canal ellos me hacen pedidos pero entonces cómo podría uno aplicar esa es la pregunta mía cómo puede aplicar esa innovación para con ese tipo de clientes bueno como les estaba comentando digamos uno tiene que pensar no todas las empresas tienen la misma fórmula ojo para todos los que me están escuchando ahorita vamos a tomar como ejemplo la empresa de Fabio que es una empresa de publicidad que tiene diferentes ventas de productos en acrílico de señal ética bueno trabaja temas de publicidad él me está preguntando de qué manera podemos utilizar el tema de la innovación para mejorar las operaciones entonces yo quiero regresarme acá espérenme un segundito quiero regresarme a estos habilitadores digitales entonces la estrategia Fabio tú tienes que analizar cómo vamos a modificar cuál va a ser ese paradigma distinto que vamos a desarrollar dentro de la oferta publicitaria cierto o más bien cómo vamos a vender de una manera diferente la publicidad la publicidad sin duda yo necesito un pendón pues te llamo y te pido mira tengo un pendón necesito este pendón y te mando el diseño y tú lo haces y tú lo me lo imprimes cierto entonces cambiar la estrategia por ejemplo es que tú utilices como valor agregado como gancho de pronto con un incremento pequeño la posibilidad de decirle a tu cliente mire y utilizando inteligencia artificial le puedo hacer unos diseños impresionantes para sus para sus pendones ¿listo? eso cambia la estrategia de qué manera yo voy a utilizar por ejemplo la inteligencia artificial para hacer de una forma diferente mi negocio vamos hasta ahí Fabio entonces eso sería el cambio en la estrategia ahora cambios en la innovación ya como la innovación tiene que volverse un vector de cambio y crecimiento para tu empresa por decir algo ya la publicidad no solamente vas a utilizar publicidades tradicionales sino que ahora puedes implementar no sé cortadoras láser no sé si ya la tengas ya cortadoras CNC bueno impresoras 3D cosas distintas que te permitan ofrecer servicios diferenciales no solamente la publicidad digamos 2D llamémosla así ya o la tradicional sino que incluso me puedas ofrecer no sé empaques cajas temas publicitarios mucho más innovadores que el que tú implementes cosas innovadoras máquinas diferenciales te permitan hacer las cosas de una manera diferente en cuanto a las en cuanto a la tecnología pues bueno esa de innovación y tecnología van muy de la mano entonces tú también en tecnología puedes decir bueno ahora voy a implementar una landing page una página donde ofrezca un nuevo producto que son MOOCs empresariales o sea vasitos de estos que uno los hace marcar démenme un segundito cojo uno por ejemplo este es un MOOC que tiene el logo de Parques Off obviamente aquí dice Parques Off y todo y tú puedes tener una página que se mueva sola que se venda sola donde yo suba mi logo mire cómo queda mi vasito y a partir de que yo mire cómo queda mi vasito haga mi compra ya de 10 15 20 puedes vender por paquetes de vasitos y obviamente implementando una landing page no una página compleja sino una landing page donde yo pueda hacer ese tipo de cosas y pueda hacer la compra específicamente ¿cómo vamos hasta ahí Fabio? ¿vamos bien ¿cierto? Sí básicamente este tipo de cambios si se han dado digamos en la cuestión de que porque amerita la necesidad digamos de estar trabajando atendiendo al cliente amerita todo este tipo de tecnologías más que todo lo que si yo me enfocaba en la pregunta mía es en la parte de la parte digamos del sistema de internet o de de los de las redes sociales como para con los MOOCs ¿tú ya lo tienes implementado? el ejemplo que te planteaba Fabio de que se pueda comprar en línea y podamos ver el MOOC ¿cómo va a quedar? o sea yo no lo tengo implementado como tal sí me parece un buen aporte yo lo que hago es ofrecerle como una carta digamos de servicios un portafolio sí un portafolio entonces yo le pero sí me parece muy interesante y como innovador la parte que tú comentas de mostrarle al cliente y a un y en las operaciones también va por ejemplo cosas de seducción de clientes que por ejemplo en ocasiones uno no lo hace y es mandar información de fina coquetería como por ejemplo cuando me estén haciendo mi vasito a mi whatsapp me llegue una foto diciendo este fue tu primer vas mira cómo está quedando entonces ¿qué pasa con tu cliente? eso es una transformación en las operaciones ¿vale? ¿eso qué hace? pues que obviamente uno se emocione se vaya como llenando de esa ilusión de esa esperanza frente al producto entonces la innovación tiene que irse realizando en estas cuatro cosas para eso y porque pues no sé cómo estemos de tiempo yo creo que me va a tocar pasarme unos cuantos minuticos les pido a todos que me que me comprendan por ahí me dicen ya nos vamos bueno tranquilos los que tengan 15 se pueden ir no se preocupen entonces voy a tomarme unos minuticos más con los que quieran quedarse para compartirles las herramientas de inteligencia artificial para emprendedores que obviamente les van a servir y para servir todo lo que hoy les he comentado ¿no? si yo quiero que mi empresa comience a desarrollar cosas distintas pues tengo que hacer las cosas de una manera diferente permítanme voy a dejar de compartir de esta forma voy a compartir toda mi pantalla démenme un segundo listo ahí están viendo nuevamente mi pantalla ¿cierto? bueno entonces en inteligencia artificial hay cientos cientos de herramientas muchísimas pero hay unas herramientas que están orientadas las que yo hoy les voy a compartir son herramientas que nos han servido a nosotros para desarrollar diferentes procesos que hemos hecho con empresarios y que obviamente nos han brindado unos resultados previamente buenos primero les voy a hablar de la inteligencia artificial para la inspiración de textos a nosotros nos parece que hoy en día pues hacer las cosas desde cero pues no no es tan ahora me dice que en la reunión no se escucha ¿los demás me escuchan? ¿me escuchan los demás? hola hola perfecto escuchamos perfecto listo muchas gracias bueno entonces como les estaba comentando no hay que hacer pues hay unas herramientas digitales que nos van a permitir hacer las cosas un poco más rápido lo primero de ellas y una que nos parece extremamente genial es ChatGPT aquí está la URL que ustedes van a poder ingresar que es chat.openai.com cuando entramos a esta nos aparece esta herramienta que es un chat el chat nos va a permitir hacer propuestas de lo que queramos por ejemplo yo aquí le voy a decir actúa como experto y aquí hay una clave siempre tenemos que darle un rol un contexto y una solicitud o acción a la inteligencia artificial para que aquí nos presente los mejores resultados recuerden rol contexto y acción entonces aquí le voy a decir a él el rol actúa como experto en en innovación y empresarismo enfócate ese es el el contexto a ciudades pequeñas ciudades pequeñas de economía sencilla y compradores de clase media le voy a colocar ahí ¿listo? y ahora le pido la acción ese era el contexto coma haz que es propuestas innovadoras para una empresa de publicidad empresa que requiere innovar en productos y servicios vamos a ver Fabio que ideas nos da el chat GPT entonces miren lo que ellos nos comienzan a hacer mira esa propuesta Fabio publicidad impresa inteligente implementar códigos coherente en los anuncios impresos que dirijan contenido interactivo en línea como videos encuestas o promociones exclusivas esto aumentará la interactividad y el compromiso con los clientes ¿qué te parece? buena ¿no? publicidad localizada utilizar datos geográficos para personas para personalizar perdón la publicidad de impresa según la ubicación de los clientes potenciales por ejemplo anuncios específicos para eventos locales negocios cercanos o puntos de interés en la ciudad eco-friendly advert advers design desarrollar productos publicitarios impresos utilizando materiales ecológicos y técnicas de impresión sostenible publicidad impresa experiencial incorporar elementos táctiles olfativos o interactivos en los anuncios impresos para crear experiencias sensoriales únicas que capten la atención del público objetivo esta me parece genial Fabio entonces mire que nosotros podemos utilizar chat gpt también como un asesor o sea hoy en día el emprendedor cuando yo arranqué hace 22 años en esa época ni se hablaba de emprendimiento menos de emprendimientos digitales pero a mí me hubiera encantado tener un coach como chat gpt que me dé esa cantidad de ideas que me ayude por ejemplo a redactar una propuesta entonces yo le puedo decir acá escojamos esta de las de la publicidad de empresa experiencial y le vamos a decir haz un una carta de presentación para una una carta de presentación y una propuesta detallada para el producto o para el servicio perdón para el servicio dos puntos publicidad de impresión experiencial no les estoy diciendo que tengamos que copiar y pegar lo que les estoy diciendo es que con esta información la podemos aterrizar a lo que nosotros queramos porque obviamente él nos va a generar una una información súper valiosa que nos puede servir de un buen punto de partida y nos puede acelerar la producción nuestra productividad la generación de contenidos la generación de acciones miren de bonito esto entonces él ya me colocó aquí la carta de presentación me dejó estos campos para que yo los rellene y luego me dice estimado nombre del destinatario me complace presentarte nuestra propuesta para el servicio de publicidad de impresa experiencial diseñada para llevar las campañas publicitarias de su empresa a un nivel completamente nuevo y cautivador ¿cómo vamos hasta ahí? bonito ¿no? como empresa especializada en innovación publicitaria estamos comprometidos a proporcionar soluciones creativas y efectivas que generen un impacto duradero en su público objetivo nuestro enfoque en la publicidad de impresa experiencial se basa en la creación de anuncios impresos que no solo transmiten un mensaje sino que también ofrecen una experiencia sensorial bueno ahí me puedo demorar leyendo la carta la carta en sí misma Fabio creo que está buena ¿cierto? no es copiarla y pegarla sino copiar y ajustarla a nuestra realidad no sé hay palabras que no me gusten las cambio eso es parte de la ética de usar la inteligencia artificial y poder adaptar leerla comprenderla para también saber qué es lo que le estamos vendiendo y ofreciendo a nuestro cliente y si hay algo que yo no puedo hacer pues lo retiro lo elimino del texto que me generó la inteligencia artificial y aquí ya está la propuesta detallada miren genera una introducción donde obviamente saluda pues a la empresa a la cual estamos cotizando luego nos dice los objetivos del servicio crear anuncios impresos que vayan más allá de la simple transmisión de un mensaje captar la atención de la audiencia diferenciar a su empresa de la competencia y aquí luego coloca la estrategia los servicios ofrecidos y nos están incluyendo toda esta información entonces miren cómo la inteligencia artificial nos puede inspirar en la generación de textos ahí les mostré una que era chat GPT ¿no? ahí para que tomen una capturita igual les vamos a hacer llegar esta presentación a todos los participantes otra herramienta muy similar es perplexity perplexity eh discúlpenme un segundito eh muevo aquí que no me permite me sale la barrita del espérame un segundo que me sale la barra listo perplexity perplexity ahí entonces perplexity funciona exactamente igual pero perplexity tiene unas ventajas quiero muy rápidamente comentárselas entonces perplexity perplexity aquí donde dice focus entonces si ustedes le dan click hola Diana te escuchamos cantar entonces si ustedes le dan no te preocupes no hay problema si ustedes le dan click acá en el focus donde dice focus ustedes pueden escoger alguna de estas opciones le pueden escoger que busquen internet y les dé sugerencias de enlaces de internet pueden buscar en publicaciones académicas también si quieren tener referentes científicos su información de valor para sus clientes o en el proceso que estén trabajando writing genera así como como chat gpt texto obviamente buscando haciendo búsquedas en la web y así estas otras tres la primera que es word for de youtube reddit busca en una página en un portal que se llama reddit y busca esa información tanto chat gpt como esta otra sirven para que obviamente esto permita que ustedes por ejemplo utilicen estas tecnologías para investigar para poder generar esa información que requieren obviamente para que les sugiera mejoras miren que aquí carlos andrés garcía me dice yo también le pido el favor me puede ayudar con una charla verde que me permite enfocar mi modelo de negocio debido a que se encuentra muy alineado a la temática del día de hoy gracias carlos ahora me comentas un poquito pero permíteme muestro todas las herramientas y luego si gustan enfocarme algunos minutos con algunos que quieran pues como para poder darles como algunas ideas pero créanme que si usan la inteligencia artificial que es parte digamos del objetivo si quieres carlos ahí en el chat colócame lo que hace tu empresa por favor sobre qué trabaja tu empresa servicios de de qué trabajan y si usan estas herramientas obviamente la inteligencia artificial también les va a brindar ideas de pronto hasta más poderosas que las que yo les pueda dar obviamente pues tengo yo 22 años de experiencia en emprendimiento soy el director de parques eso va a ser 18 he escuchado más de mil ideas de negocio entonces muy seguramente pues tengo también una base de datos bastante amplia pero sin duda pues la inteligencia artificial puede conectarse con otras bases de datos tal vez un poco más amplias que la que yo tengo ¿listo? entonces en perplexity te funciona igual entonces yo acá le puedo decir propon mire que aquí no no le estoy diciendo el rol van a mirar la la diferencia que tienen ¿no? pues que tienen propon 10 ideas para empresas de inteligencia artificial en Colombia por decirlo vamos a decirle hasta ahí no le vamos a colocar un rol ni nada vamos a pedirle a ver que nos genere 10 ideas y aquí miren ya nos está comenzando a generar desarrollo de tecnologías educativas basadas en inteligencia artificial para mejorar el aprendizaje con texto video y diseño entonces también me genera ¿no? si ustedes pueden darse cuenta incluso está me coloca en la parte superior las fuentes de dónde fue que él genera esos datos y eso sin duda Carlos Fabio María Eugenia Diana nos va a servir también para saber de dónde es que la inteligencia artificial construye esa información y de dónde se puedo seguir investigando o seguir haciendo como una profundización en esa temática ¿vale? entonces sin duda nosotros como emprendedores tenemos que utilizar estas inteligencias para inspirar texto voy a terminar mostrándoles esta otra que se llama Gratronic Gratronic también nos genera textos pero ya nos genera contenidos o crea contenidos para nuestras empresas obviamente más orientado a información que podamos compartir con nuestros clientes que podamos cargar en nuestra página web información que queramos desarrollar que obviamente sea de valor para nuestros clientes y que ellos nos elijan o tomen la decisión de comprarnos ¿vale? mientras carga la página que no sé por qué todos me están escuchando perfecto gracias Gustavo mientras carga la página de Gratronic voy a darle clic para mostrarle también otras herramientas aquí tenemos IA para la creación de imágenes está la de Bing ustedes van a tener ahí acceso al link Bing también nos permite crear imágenes voy a entrar a esta de Léxica que me parece que es una herramienta bastante interesante permítame que creo que los enlaces no están apuntando bien Léxica punto ART entonces miren cuando entramos aquí yo puedo colocarlo entonces voy a colocar por decir algo ¿no? entonces voy a hacer un pisa papel no voy a buscar aquí esto que dice search es para buscar cosas similares entonces vamos a darle pisa papel en acrílico decorativo ya vamos a buscar que nos sugiere de imágenes de pisa papeles en acrílicos decorativos porque Fabio puede ser que pase también de hacer productos a medida de sus clientes a tener una línea de productos propios que ellos mismos generen esos pisa papeles unos modelos totalmente innovadores distintos y tenga también no solamente un servicio sino que haga otro tipo de cosas bueno aquí Carlos Andrés me dice se llama gestión digital de ventas a móvil IP links previamente tengo una estructura el diagrama de flujo del proceso de compras ofrezco servicios B2B de transformación digital enfocado a pequeños medianos negocios locales bueno Carlos es como hacerle publicidad a los negocios digitalmente nos dice Mavis claro Carlos no pues ahí digamos que eso digamos ahí tienes todo para innovar ¿no? pues la forma las tecnologías que utilizas el software que utilizas para las soluciones de tus clientes la metodología que estás realizando miren que Lexicar Lexicar me dio un error bueno voy a volver a esta Writesonic que ya me cargó entonces miren que Writesonic por ejemplo tiene diferentes herramientas cuando ustedes entren aquí tienen varias herramientas en la parte izquierda y en la parte de acá les aparece algunas de ellas por ejemplo el redactor de artículos y blogs entonces vamos a coger el producto que le estábamos pidiendo aquí de la propuesta los servicios se llaman publicidad impresa experiencial entonces a Writesonic le vamos a decir ¿no? le vamos a decir que queremos que nos haga un artículo que no lo escriba entonces aquí le vamos a decir que nos genere un artículo y aquí le vamos a colocar el título entonces el título va a ser este publicidad de impresa experiencial en español tipo le vamos a dejar premium y le vamos a decir que nos lo genere entonces él va a estar aquí trabajando mientras él trabaja en la generación de este texto permítanme ver acá qué fue lo que ocurrió con esta otra página de Léxica entonces le vamos a colocar busquemos publicidad de impresa experiencial a ver si encuentra algo cómo va acá todavía no termina esto tiene se requiere paciencia ¿no? la inteligencia artificial necesita un tiempo para para generar el texto miren que el chat GPT como fue un texto así plano no eran imágenes ni nada de eso fue inmediato lo mismo Perplexity pero Writesonic si toma un tiempito porque está haciendo búsqueda en internet y va a generarnos un contenido largo lo mismo que pasa con Léxica bueno voy a entrar mientras tanto a otra herramienta de la generación de imágenes vamos a entrar a Leonardo.ai Leonardo.ai entonces aquí yo puedo decirle que entrará a la plataforma tienen que sacar una cuenta le voy a decir acá generar una imagen y aquí le voy a colocar una solicitud entonces necesito un pisa papel para escritorio decorativo en material de acrílico o cristal acrílico con impresiones de logos y aquí también Leonardo comienza a trabajar vamos a ver acá cómo van las otras herramientas esta definitivamente Léxica le pasa algo en este momento igual les queda ahí vamos a decirle general y vamos a copiar el texto que teníamos acá el pisa papel decorativo miren aquí están los pisa papeles decorativos nos hizo unos con la torre pisa entendió lo de pisa papel de la torre pisa en papel ya y bueno lo coloco aquí como eso pero pues bueno ahí ya cada uno irá redactando mejor lo que quiera pues pedirle a la inteligencia artificial voy a colocar lo mismo acá y le voy a decir generar entonces vamos a darle ahí unos dos minuticos miren lo que me está haciendo Writesonic miren que me está generando una una imagen si están viendo cierto entonces aquí me está generando incluso el banner miren y abajo me generó la imagen o la buscó de free image y me genera el blog para poner en la página web en el mundo de la publicidad impresa la clave de captar la atención del consumidor radica en lograr una experiencia única y impactante ventajas de la publicidad de impresa experiencial ejemplos de campañas exitosas de publicidad de impresa experiencial y genera aquí miren buscó y dijo un ejemplo destacado en la campaña de Ikea que crearon una revista impresa que se podía convertir en una cuna para bebés entonces la inteligencia artificial ¿qué hizo? buscó en internet por eso se demoró esos cuantos minutos para generar una información de valor imagínate Fabio si tú pones esto en tu en tu portal la gente va a mirar mirar no solamente nos está vendiendo sino nos está contando cómo trabajó Volkswagen cómo trabajó Ikea ¿ya? y obviamente la gente se va a sentir muy a gusto en conocer esta información de valor que nosotros les estamos entregando miren lo que dice cómo crear un anuncio impreso efectivo cómo dirigirse a su audiencia o sea cómo medir el éxito entonces se está generando un sinnúmero de información miren esta estudios de casos de empresas que han utilizado con éxito la publicidad de empresa experiencial habla de Coca-Cola de BMW de McDonald's el futuro de la publicidad de empresa experiencial entonces si uno pone esto en su página web pues uno se vuelve autoridad en la materia en este caso de publicidad de empresa experiencial al final ¿por qué nos compra un cliente? porque nosotros somos expertos en algo cuando Carlos me decía ¿cómo hago Helberg? ¿cuál es mi estrategia? pues el más digital Carlos debe ser tú entonces la página que tú desarrolles la página que tú implementes tu sitio web pues tiene que ser el sitio web más apetecible posible tu servicio tiene si tú haces asesoras a las empresas en transformación digital pues la manera como se agendan las reuniones como se desarrolla el proceso tiene que ser una experiencia 100% digital bien organizadita y eso obviamente pues te va a garantizar que le demuestres a la gente que generes en las personas esa digamos que compromiso por comprar en tu marca ¿listo? entonces eso creo que pues de las herramientas espérenme un segundo miremos si Léxica ya generó miren aquí también Léxica hizo esta imagen están mirando mi pantalla entonces hizo aquí un acrílico como perfilado con una impresión acá también Léxica creo que entendió que era la torre Pisa también me hizo la torre Pisa acá hizo otra cosa también blanca y acá hizo otro Pisa Papeles también con la torre Pisa de esta forma entonces miren como la inteligencia artificial miren de bonitas estas imágenes de Léxica ya entonces hoy por hoy los invito a que sigan explorando estas herramientas hay unas para hacer videos voy a tomarme aquí unos cuantos minuticos más para mostrarles esta de Flicky por ejemplo Flicky nos permite también hacer videos ustedes entran a las páginas y siempre va a haber un botón que diga comenzar crear mi cuenta algunas están en inglés entonces las pueden dar clic pueden ahí traducirlas traducir español y obviamente pues para para poder entender un poco lo que ahí dicen en mi caso le voy a dar clic en este botón que dice start to free por free perdón que es pues arrancar gratis ¿no? y aquí le voy a decir que me haga un nuevo archivo me pregunta esta herramienta de videos es magnífica y les va a servir muchísimo porque obviamente ustedes pueden hacer videos de lo que quieran entonces le colocan el idioma o sea ustedes dicen si quieren video o solo un audio que quiero mandarle un audio chévere a mis clientes Carlos esta puede ser un servicio que tú le hagas a tus empresas ¿no? audios para enviar por whatsapp personalizados algo así como jingles de empresas ¿no? cuando la gente me escriba por whatsapp me llega el jingle de la empresa esa musiquita que tienen las empresas o los proyectos frente a los procesos entonces si quiero solo audio escogo aquí solo audio si no le escojo video el idioma español el título el nombre del archivo como lo voy a llamar a este video entonces lo voy a llamar cinéticos ¿vale? y la relación el tamaño entonces voy a decir cuadrado uno a uno que quede como pues cuadrado perfecto ¿y qué voy a hacer? una idea un blog un powerpoint sobre un tweet sobre un producto entonces le voy a decir un tweet ¿vale? y vamos a ir a twitter y en twitter vamos a buscar algo que pues de una noticia que yo tenga por ejemplo voy a buscar acá parques soft espérenme un segundito yo les conté que trabajo en parques soft soy el director de parques soft voy a buscar una publicación de parques soft esta de acá que hicimos una capacitación en la institución educativa libertad de inteligencia artificial para los educadores y ese lo voy a colocar aquí me lo voy a decir enviar quiero un video de eso y aquí me pregunta el el tweet entonces coloco el enlace del tweet dejo el resto medios de archivo puedo escoger aquí también que me genere automáticamente las imágenes y le doy click en el botoncito enviar entonces él comienza a procesar comienza a procesar y ya me ha creado el video claro me colocó ahí una imagen de unos huevos no sé por qué pero bueno puse unos una como imágenes de cocina vamos a mirar qué tal quedó ese video no sé si ustedes escuchan el audio voy a darle play acá escuchan no se escucha nada no se escucha no se escucha no se escucha bueno yo creo que entonces me toca acá hacer algún tipo de configuración para que se escuche el audio pero sí creo que se alcanza a mirar el videíto ¿no? el video ¿qué hace? va como completando el texto del tweet y tiene y eso lo hizo automático ¿cuánto me demoré? muchas personas dicen que no tengo cómo hacer publicaciones para mis para mis redes sociales no tengo el tiempo no puedo crear imágenes videos cosas para compartir aquí les estoy compartiendo las herramientas que les van a permitir hacer ese tipo de acciones bueno también les voy a dejar para que investiguen esta que se llama ClipChamp y estas son para la productividad son otras herramientas que también son supremamente buenas que también nos sirven bastante la primera es la en la que no quiero terminar la reunión sin mostrarles se llama lindoai.com y esa es una plataforma que les va a permitir hacer su página web ustedes les dicen iniciar gratis estar for free y aquí pueden crear con inteligencia artificial su sitio web entonces le voy a decir acá crear tu website con inteligencia artificial voy a colocar el nombre de mi negocio entonces movi movi ip ip links y aquí le voy a colocar ip links ya le apagó la cámara y le voy a decir crear entonces mira Carlos como esta inteligencia artificial por ejemplo nos va a permitir aquí primero seleccionar cuál es el tipo de negocio es que voy a hacer un negocio un e-commerce una tienda para vender el producto lo que tú haces tú voy a colocarle ahí le coloqué un e-commerce y voy a aquí a colocar sobre un servicio le voy a colocar que el idioma sea español eso deben tenerlo muy en cuenta si no les genera en inglés obviamente entonces en español y aquí voy a colocar una descripción del producto entonces la descripción del producto le voy a decir acá a nuestro a nuestro haz una propuesta de servicios para una empresa de transformación digital que tiene como clientes emprendedores que inician su empresa vamos a ver qué idea nos da chat gpt y esa idea la vamos a copiar y la vamos a pegar obviamente no deberíamos hacerlo de manera deberíamos analizarlo y ver cuál es esa idea si nos gusta miren que aquí él ya comenzó a hacernos una idea de desarrollo de sitios web de marketing digital la primera idea es el diagnóstico y estrategia digital automatización y optimización de procesos y seguridad digital voy a copiarla de la seguridad digital ¿vale? precisamente para que nos haga la propuesta del sitio web con seguridad informática entonces regreso acá lo coloco le digo create y él va a trabajar lo voy a dejar unos segunditos mientras les muestro otras herramientas aquí hay otra que se llama namelix entonces namelix si yo ingreso me permite generar nombres de empresas entonces yo aquí le voy a colocar genera ah no bueno entonces aquí me está preguntando ¿no? es un generador de nombres para empresas con inteligencia artificial entonces mi empresa es de publicidad ¿cómo fue que dijimos? déjenme un segundito entonces aquí estaba lo de ¿dónde está? ahí está es publicidad de empresa experiencial entonces vamos aquí a namelix y le vamos a colocar publicidad de empresa experiencial ¿cómo se debería llamar una empresa? le voy a colocar que nombres evocativos como usar esa es la tecnología que voy a utilizar le voy a decir que las ideas no sean tan random eso quiere decir que no sean tan tan diferentes a las palabras y en la marca aquí ya me está pidiendo como una descripción entonces voy a ir acá al a lo que nos había dado el chat GPT sobre la impresión experiencial y lo voy a copiar para darle como descripción a namelix le coloco esto y miren puedo hasta chequear si existen dominios disponibles le digo generar y él comienza a trabajar miren que acá lindo ya me generó la página y la página es iplinks punto lindo ahí punto com iplinks punto lindo ahí punto com vamos a ver cómo quedó esta página miren miren la página me la hizo toda de cero entonces es obvio tengo que ponerle acá el logo que el logo lo puedo generar con las herramientas de inteligencia artificial que les mostré entonces dice proteja a su empresa con ciberseguridad experta mejore la seguridad de su negocio con nuestros servicios de ciberseguridad coloca imágenes proteja a su empresa con hoy con móvil iplinks proteja a su empresa ahora y contrarreste los ciberataques con nuestros servicios de ciberseguridad entrega rápida y urgente mejoras precios obviamente esto lo podemos editar entonces análisis de vulneraciones un precio protección de datos un precio y ellos le crean a ustedes la página completa con toda la información les generan cosas obvio cuál es el papel nuestro aquí en movi yo puedo darle clic a cada una de las páginas y editarla aquí hay una opción que dice back to editor le doy back to editor y aquí ya puedo editar entonces puedo decir no le voy a dejar en inglés shop now si le doy clic y aquí le digo comprar ahora ¿vale? entonces de esa manera voy traduciendo la página voy cambiando textos ah no yo no quiero decir esto de seguridad empresarial total entonces le doy clic y obviamente voy modificando lo que necesite ¿listo? a la parte que nosotros queramos entonces miren cómo la inteligencia artificial y todo lo que yo hoy les he estado comentando en la presentación pues se convierte en un tema supremamente fascinante lleno de oportunidades lleno de cosas que obviamente nosotros podríamos desarrollar para el beneficio de nuestras empresas de nuestras estrategias empresariales y por qué no decirlo del empoderamiento de nuestras empresas muchísimas gracias a todos estoy seguro que deben haber muchas preguntas muchas inquietudes este es el primer encuentro espero que podamos volvernos a encontrar los invito a todos a que se acerquen a los que quieran escribirme aquí en pantalla está mi correo electrónico el director arroba pscnar.com a los que quieran seguirme en twitter o en todas las redes sociales me encuentran como gelbermoral y la página de parques of es pscnar.com ahí van a encontrar también muchas de las convocatorias de las acciones que hacemos para ir fortaleciendo el ecosistema digital aquí en el departamento de Nariño y obviamente Gustavo Felipe muy agradecido por esta oportunidad de compartir un poco lo que hacemos desde parques of con esta red maravillosa de emprendedores de cinéticos y bueno esperamos que que les haya sido de su de su agrado esta esta conferencia gelbermoral muchísimas muchísimas gracias les hemos compartido a través de el chat un link para que por favor registren su asistencia estas charlas inicialmente quedan a través de un recurso de audio que es de tipo podcast para la plataforma que ustedes prefieran escuchar estos audios lo tenemos en Spotify por ejemplo quienes quieran acceder al video o no sé si nos queda fácil mandar la presentación en el link que ustedes nos llenen con sus datos les compartimos el video y la presentación bueno abrirles el espacio de miércoles de cinéticos agradecerles por estar acá nos veremos en 15 días con una charla similar y el espacio también disponible para parques of para para ustedes lo que necesiten desde cinéticos a la orden mil mil gracias muchas gracias a ustedes hasta luego vamos a ver